¡Ya está! ¡No quiero pasar! Ok, dale mi hermano Si amor llega así de esta manera No tengo la culpa Caballo me va a salvar Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Y si amor llega así de esta manera No tengo la culpa Amor de incumplimentado Amor desde el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bomboleio, bomboleia Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleio, bomboleia Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tengo perdón de Dios No tengo perdón de Dios No encuentro sin de nada Lo mismo abacaché Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin de nada Lo mismo ya gané Yo pienso en ti